En un operativo de la CIGIN de la Policía y el CTI de la Fiscalía, se logró la captura de Carlos Alfredo Escobar Millán, quien está señalado de haber disparado en el rostro a la joven administradora Nailin Morón Durán, durante un atraco ocurrido el pasado 13 de abril en el barrio Arizona, en la capital del Cesar. El procedimiento policial se desplegó la noche de este lunes 19 de abril en la invasión Los Guasimales de Valledupar. Escobar Millán, de 25 años, fue identificado luego de un trabajo de inteligencia desplegado por los uniformados con ayuda a algunos testimonios que permitieron encaminar el esclarecimiento del caso. Los hechos donde Nailin Morón recibió un disparo en el rostro ocurrieron cuando, junto a varios compañeros de trabajo, buscaban a una amiga en su residencia. Estaban dos hombres en moto atracando a otras personas a pocos metros de nosotros, pero al ver que llegó el carro, se devolvieron y nos apuntaron y nos quitaron las pertenencias, no sin antes disparar, logrando alcanzar a Nailin, narró Eladio López, quien conducía el automotor por el momento del hecho. El trabajo articulado de la mano de la Fiscalía, del CTI, de la Policía Nacional, y de la Alcaldía de Valledupar. Estos son los resultados del caso de Nailin Morón, donde ya tenemos el agresor debidamente capturado. Y eso demuestra que el que la hace, la paga. Y aquí nosotros vamos a seguir insistiendo. Necesitamos la colaboración de la ciudadanía. Necesitamos hoy que la ciudadanía se comprometa a seguir denunciando para nosotros poder hacer un trabajo efectivo y podermos darle resultados a la ciudadanía. Ni un metro a la delincuencia. Y aquí seguiremos insistiendo de la mano de la policía, de la mano de toda la institucionalidad, de la mano de la Fiscalía, para que Valledupar esté segura y esté tranquila. Estos son los resultados que vamos a ver próximamente en Valledupar y donde nosotros estaremos mostrándole a toda la ciudadanía que le vamos a garantizar su tranquilidad. Si una vez ocurre el hecho, se hizo una mesa interinstitucional y con el señor alcalde nos reunimos, planteamos cuál iba a ser la manera en que íbamos a plantear esta investigación de la mano con la Fiscalía, el CTI y la Cijín. Y es así como en un tiempo récord logramos la identificación y la captura de este delincuente que por poco cega la vida de esta joven en hechos muy lamentables hace unos días aquí en la ciudad de Valledupar. De un primer momento, en compañía del señor alcalde, del director de Fiscalías, del secretario de Gobierno, estuvimos haciendo un trabajo articulado para poder dar estos resultados. Y esto es solamente el comienzo, que tenemos ya una estrategia planteada para darle duro a los delincuentes, a todos estos sujetos que quieren desestabilizar aquí la convivencia y la seguridad ciudadana. La joven herida fue trasladada de inmediato a la clínica Erasmo, donde permanece estable, bajo pronóstico reservado. Fue sometida a una intervención quirúrgica y es evaluado por los especialistas para identificar algunas secuelas dejadas por el proyectil. El coronel Douglas Restrepo, comandante de la policía en el Cesar, informó que el detenido registra anotaciones judiciales por los delitos de hurto, presentación y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, Lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.